Hola amigos, bienvenidos a este canal. Mi nombre es Elizabeth y ahora les traigo esta reseña y primera impresión de esta herramienta que es el cepillo alisador Jade Ojade de Irresistible Me. Y bueno, ellos me contactaron amigos, ellos son de Nueva York, es una empresa de Nueva York que maneja todo tipo de herramientas y accesorios para el cabello, así como extensiones de cabello natural 100% y pelucas, todo eso. Así es como viene en esta caja y me encantó porque viene, la cajita viene con imán, viene imantada bueno, viene así el cepillo y aquí está el instructivo todo, todo, todo viene en inglés y aquí lo que trae son las especificaciones del cepillo que es lo que trae aquí en la caja se apaga automáticamente si le olvidamos apagarlo aquí dice que es un el voltaje universal que tiene la pantalla de LCD digital y la temperatura máxima de 350 Fahrenheit o 230 grados centígrados y tengo entendido que se puede ajustar a los centígrados aprendiendo los dos botones el control de temperatura, antiestático y me debe sumergirse en agua y es un diseño ergonómico ahora vamos a ver viene así le quitamos este plastiquito aquí dice irresistible me y así es como viene el cepillo aquí en el estuche trae acá el cable el cable viene así y ahora vamos a conectarlo el cable es giratorio lo cual facilita el manejo para que nos enrede y trae este velcro para ajustar el cable miren el cable viene bien largo el velcro aquí se queda miren que bien se queda aquí para uno ajustarlo y ahora lo voy a conectar para ver la temperatura aquí trae los botones de encendido encendido más y menos aquí ya me dice los grados y miren rápidamente va calentando vamos a ver si podemos ajustarle los grados Fahrenheit a centígrados ahí está le aplanamos estos dos botones y ya me está marcando los grados centígrados perfecto aquí dice que se pueden ajustar y lo máximo son 230 grados centígrados aquí indica en la pantalla del SD está ligero no está nada pesado no se siente muy caliente y ya está subiendo la temperatura bueno vamos a ver cómo funciona si es que funciona pero trae un apagado automático por si olvidamos apagarlo me voy a dividir el cabello en dos realmente ya hice una caladita híjole y otra vez me estoy viendo aquí en la pantalla me estoy viendo aquí en la pantalla amigos porque no puse espejo ya saben con las prisas híjole el sol el sol me urgen unas luces ustedes díganme cómo se ve se ve bien padre cuando está el sol así o que está el día que sea de día aunque no esté mucho sol pero bueno le voy a poner este protector térmico sobre todo en las puntas así y mi cabello es super frisciado creo que yo soy la reina del frizz en serio soy la reina del frizz miren nada más miren nada más se me seca así este bueno lo que pasa es que yo me lo desenredé pero por lo regular procuro ya saben que para usar este peine o este cepillo tiene que estar bien desenredado entonces me desenredo primero así las puntas y se frisean se frisean mucho sí entonces ya prácticamente está desenredado mi pelito pero miren cómo está este y vamos a ver a dividir el cabello porque pues no tengo mucho así es que lo voy a dividir en dos partecitas así y voy a comenzar de acá me estoy viendo en la cámara yo creo que va a tener que poner un espejo me voy a ver acá bueno así me pueden ver ustedes ¿verdad? le voy a dar una pasada de este lado de abajo y le voy a dar acá arriba ahora de acá miren cae cae bien bonito yo creo que con eso y la punta me la voy a hacer hacia afuera así para que quede en hondita ahí está ahora la parte de acá en realidad es la segunda vez que la uso porque como les digo lo intenté ayer me voy a alisar esta otra parte ah el protector el protector térmico ahora del otro lado ya me puse el protector térmico y la verdad es que se calienta bien rápido el cepillo pero no quema o sea no se siente caliente no se siente pesado tampoco ni que te canse la mano dicen que es más rápido alisarlo con el cepillo se me olvidó cepillar que es más este fácil y más rápido alisar con un cepillo que con la plancha y bueno lo que me gusta es que aparte de que es práctico pues como que maltrata menos el cabello y aparte de que no lo deja todo escurrido como una plancha que lo deja así todo aplanado ¿no? planchado y para las que tenemos poco cabello pues para las que tenemos poco cabello como que nos quita bastante volumen una plancha bueno a mi cuando me lo han planchado me lo plancharon y sentí que casi ya no tenía cabello lo tenía bien aplanado me quitó todo el volumen y este y con ese cepillo pues si queda volumen ya saben no lo deja planchado así pero si lo deja liso miren como lo ven ustedes miren este lo voy a poner aquí así y luego me gusta salir así así quedó el cabello más controlado más manejable más suavecito y me quedó liso si pero el frizz ahí está no se me ha quitado el frizz si me lo controló bastante pero no se quitó por completo pero como les digo yo soy la reina del frizz y pues así queda pues así es como queda esta es mi primera impresión después si quieren les puedo hablar de cuánto tiempo dura el alisado y si quieren que los pruebe con alguien que tenga el cabello rizado o abundante para yo este hacerlo claro que sí y ver este cómo funciona en otro tipo de cabello porque yo tengo cabello bien delgadito y tengo este poquito cabello no lo tengo chino no lo tengo así muy rizado lo tengo ondulado nada más se me ondula poquito entonces es fácil alisarlo con este cepillito y bien amigas muchas gracias por acompañarme en este video yo las espero allá por mis redes sociales aquí les voy a dejar el precio y el descuento de este cepillo y la página web de Resistible Me muchas gracias por colaborar conmigo y por este obsequio que me enviaron que lo aprecio bastantísimo yo las espero en un nuevo video les mando muchísimos besos y muchísimas bendiciones cuídense mucho las quiero un montón gracias 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 gracias